Hola, hoy día vamos a ver cómo derivar, cómo encontrar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el equilibrio de un ácido. Tenemos acá un ácido cualquiera, HA, de tipo ácido débil. Eso es lo primero que tenemos que notar. Un ácido débil experimenta un equilibrio de ionización. Por lo tanto, nótese, tenemos una flecha de equilibrio. Esto no está desplazado en un 100% hacia los productos, sino que es un proceso de reversibilidad. Fruto de este equilibrio, el ácido débil libera un protón y su respectiva base conjugada. ¿Cómo entonces podemos expresar matemáticamente este equilibrio? Mediante la constante de acidez del proceso, que vamos a llamar K sub A. La constante del ácido débil, la constante de acidez. O sea, K sub A siempre define la liberación de un protón de la estructura inicial. Toda constante de equilibrio se define como productos dividido por reactantes. Concentración molar de productos, lo que se suele expresar con un paréntesis de corchete cuadrado, y concentración molar de reactantes, que también lo podemos expresar con un paréntesis cuadrado. Si hay varios productos, aquí arriba vamos a tener que colocar la multiplicación de dichos productos, y aquí abajo también, si es que hubiesen varios reactantes. Bueno, reactantes son los compuestos de partida, o el compuesto de partida en este caso, y los productos lo que se genera a la derecha. Entonces, para este caso particular, la constante de acidez es, ¿cuáles son los productos? El protón, la concentración molar de protones generados, multiplicado por la concentración molar de la base conjugada, dividido por la concentración de reactante, o sea, la concentración del ácido HA. Estas son concentraciones en el equilibrio. Esta constante, entonces, es una constante que se obtiene a partir de las concentraciones en equilibrio. Y vamos, a partir de esta expresión, rearchiconocida, encontrar la formulación logarítmica, conocida como la ecuación de Henderson o de Henderson-Hasselbald. Esta formulación logarítmica nos va a permitir, por ejemplo, conocer el pH de una disolución reguladora, una disolución buffer, o simplemente conocer, por ejemplo, el grado de ionización de un compuesto, lo cual es particularmente importante cuando, por ejemplo, HA es un fármaco. Permite conocer cuánto de dicho fármaco se va a ionizar, lo que en fármaco cinética da una buena estimación del grado de absorción del compuesto a través de una membrana. Bien, entonces, a partir de esta ecuación, vamos a trabajarla matemáticamente. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar logaritmo. Si aplicamos logaritmo, se tiene que aplicar a ambos lados. Por lo tanto, vamos a tener que al aplicar logaritmo, logaritmo de K sub A va a ser igual al logaritmo de lo que tenemos a la derecha. Y vamos a hacer un pequeño reordenamiento, lo vamos a dejar expresado ahora de esta forma, donde el logaritmo que está a la derecha aplica a toda la expresión concentración de protones por la concentración de la base conjugada dividido por la del ácido. Nótese que reagrupea aquí los términos. Esto es exactamente lo mismo que acá arriba, porque ahora voy a entender esta expresión como la multiplicación de dos cantidades. La multiplicación de la concentración de protones, multiplicando este cubociente que es la cantidad de base en el equilibrio respecto a la de ácido. Y el logaritmo de una multiplicación, paréntesis acá, al margen, logaritmo de A por B, es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Logaritmo en base 10. Entonces, vamos a poder separar estos términos y tendríamos logaritmo de K sub A igual logaritmo de la concentración molar de protones más logaritmo de la concentración de la base conjugada dividido por la concentración del ácido. Entonces, ahora nuestra expresión se está simplificando, se está volviendo la suma de términos y vamos a definir un operador. Un operador es un conjunto de instrucciones matemáticas que se realizan de forma secuencial. Entonces, en este caso, vamos a definir un operador muy empleado en química llamado P. Aquí al margen lo dejo expresado. P significa menos logaritmo. O sea, el operador es el equivalente a decir calcule el logaritmo de algo y luego multiplique el resultado por menos uno. Esa sería la instrucción matemática o el conjunto de instrucciones matemáticas que es bastante corto. Bueno, pero para hacer eso, nótese que aquí en ninguna parte dice menos logaritmo, por lo tanto, vamos a multiplicar toda la ecuación por menos uno. Multiplicamos entonces la ecuación completa por menos uno y tendríamos menos logaritmo de K sub A igual menos logaritmo de la concentración de protones menos logaritmo de la concentración de A menos dividido la de HA. Ahora sí, tenemos estas expresiones menos logaritmo que equivale a P. Reordenando entonces y cambiando el código tendríamos P K sub A igual PH esta va a ser la forma en que vamos a abreviar todo este término. Menos logaritmo es P. Vamos a omitir el paréntesis cuadrado, vamos a omitir el signo más. Todo esto es equivalente, es otra forma de expresarlo simplemente P K sub A igual PH y ahora aquí tenemos dos posibilidades. Una posibilidad sería dejar toda esta expresión tal cual está porque los conceptos que aquí queríamos expresar y a los que queríamos llegar son los conceptos de PH y P K sub A. Esto de acá lo vamos a dejar tal cual y hay dos posibilidades. Una es dejarlo expresado como se ve, logaritmo de A menos dividido por HA o bien podríamos expresarlo al revés. ¿Cómo es eso al revés? Bueno, recordemos que logaritmo de A dividido B es lo mismo que decir menos logaritmo de B dividido A de las propiedades de los logaritmos matemáticos. Entonces otra posibilidad sería que la ecuación quede expresada como P K sub A igual PH más logaritmo de HA damos vuelta a la fracción dividido por A menos. Podemos ocupar cualquiera de las dos indistintamente. Lo importante es que aquí ya llegamos a la famosa ecuación de Henderson. Cualquiera de estas dos formas que correlaciona el P K sub A de un ácido débil el PH del medio y las concentraciones de la base conjugada libre y del ácido. Cuando uno tiene una disolución reguladora problemas que vamos a resolver en otros videos en una disolución reguladora A menos representa la concentración de una sal Una disolución reguladora es lo que se conoce como una disolución buffer o disolución tamponante una sal mezclada con el ácido respectivo Son disoluciones que cambian muy poco el PH experimentan fluctuaciones mínimas y por lo tanto en ese sentido son un buffer un agente tamponante por cuanto permite mantener constante el valor de PH de una respectiva disolución Con esta sencilla ecuación entonces cualquiera sea de las dos formas que empleemos podemos a partir de el valor de PK SUA y el valor del PH del medio conocer el grado de ionización de un compuesto el valor de un valor de un coste de un valor de el valor de un poder de un